El tema del cáncer Voy a presentar brevemente algunos conceptos relacionados con este tema que nos preocupa a muchos, que es el tema del cáncer, y que en realidad existen buenas noticias al respecto. Y quiero comenzar la presentación con este texto que está en Daniel 8.1 y hace mención a que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Como veremos luego, esto es un ejemplo muy importante para todos nosotros. Podemos contaminarnos con la comida y con la bebida. En este caso era de Babilonia, ¿no es cierto?, donde estaba Daniel con sus amigos. Y como veremos luego también, es importante el versículo que dice que todo lo que hagáis, todo lo que coméis o bebéis, hacedlo para la honra, para la gloria de Dios. Ok, esto es una cosa importante donde se menciona alimentación y bebida como aspectos fundamentales. Todos conocemos la historia. Y también quiero hacer mención a este versículo en Génesis 1.29, haciendo referencia a las plantas curativas de Dios, ¿no es cierto? Y les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y entonces surge el tema de medicina de estilo de vida. ¿Y qué es esto de medicina de estilo de vida para nosotros actualmente? Déjenme leer con ustedes un texto que está en Testimonio para la Iglesia. 3.3.18 dice, Si Adán en su creación no hubiese sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora, la raza con sus hábitos actuales, en controversia de la ley natural, ya se había extinguido. Medicina de estilo de vida es justamente la práctica médica basada en evidencia científica para ayudar a las personas a no morir de sus hábitos. Hábitos tóxicos. Hábitos que pueden aumentar el riesgo de enfermedad y de muerte, y por supuesto, como veremos luego, de otro tipo de enfermedades. Y puse esta última parte en relación a una conversación que tuvimos con la vicerrectora y el rector durante la cena anteriormente. Nadie necesitará ni deseará descanso. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agotará. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Ok, entonces, fíjense, hace poco en la revista American Cancer Society salió este mensaje. La revista American Cancer Society es una de las más importantes. Y dice, ¿Usted quiere prevenir el cáncer? Dos consejos. Número uno, visite a su médico una vez por año. Pero visite a su verdulero, el que vende la fruta, la verdura, todos los días. Este es un consejo práctico que queremos dejar el día de hoy. ¿Dónde fue publicado? En la American Cancer Society. La organización más importante en los Estados Unidos de cáncer. Si quiere prevenir el cáncer, visite a su médico una vez por año para chequeos en salud, diagnóstico preventivo, etc. Y a su verdulero todos los días, a la persona que vende las verduras y las frutas, visítelo todos los días. Es un consejo práctico para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver de qué manera podemos encontrar una relación entre estas dos palabras que he puesto acá. Carne y cáncer. Y si ustedes se fijan, prácticamente las mismas letras están formando la palabra carne y la palabra cáncer. Ok, existe evidencia bíblica que relaciona la carne y el cáncer. En realidad existe mucha evidencia bíblica que relaciona. No tenemos hoy todo el tiempo para desarrollar, pero déjenme compartir también algunas citas que hacen mención a este tema. Y dice Helen White, por la luz que Dios me ha dado, sé que la incidencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida basada en carne. Mayormente. O sea que el cáncer es una enfermedad multifactorial, tiene múltiples causas, pero un porcentaje importante tiene que ver con cómo nos alimentamos todos los días. Y dentro de los alimentos hay un concepto acá que tiene que ver con el tema de carne. ¿Sí? Que tiene que ver con el tema de carne. Ok. Otra cita del Ministerio de Curación dice, el régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta, por la luz que Dios me ha dado, es no, decididamente no. Las instituciones que promueven la reforma pro salud deben educar sobre este asunto. Y esto es una gran responsabilidad para las instituciones educativas y de salud que estamos promoviendo la reforma pro salud. En el año 2015 se publicó en la revista Dilansec y la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer publicó esto, el tema de las carnes rojas y carnes procesadas. Año 2015. Hace más de 150 años ya estaba escrito esto. Año 2015 la ciencia lo confirma. Está diciendo que las carnes procesadas, que incluyen las salchichas, el tocino, el salame, el cerdo, la resa, etc., corresponden a causa nivel 1A de evidencia científica, a la misma altura que la nicotina. Y esto es lo que se comunicó el 26 de octubre del 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, donde una gran cantidad de estudios, más de 200 estudios, en una revisión, encontraron suficiente evidencia para afirmar que las carnes procesadas y sobre todo las carnes rojas, están asociadas con este riesgo de sufrir cáncer. Y ahí están algunos ejemplos de dónde se está publicando este tipo de información. El segundo concepto que queremos dejar esta tarde también está relacionado con otro consejo práctico, que es la actividad física. La actividad física y el ejercicio. Mínimo 150 minutos por semana. Preferiblemente todos los días. Puede ser en una jornada de 30 minutos mínimo, o puede ser en dos veces en el día de 15 minutos. Pero debemos practicar actividad física, ejercicio programado, 30 minutos por día, todos los días. Se dice que Jesús caminaba entre 10 y 15 kilómetros todos los días. Jesús caminaba entre 10 y 15 kilómetros todos los días. Estos son mecanismos que explican a nivel científico cómo la actividad física tiene que ver con la prevención del cáncer. El tema de cáncer es complicado, porque no solamente es una enfermedad física, sino que afecta a la parte emocional, la parte familiar. Son personas con sueños, con familia, con proyectos, etc. Y hoy tenemos que decir que existen más de 140 enfermedades dentro de la palabra cáncer. O sea que cáncer es una bolsa de más de 140 tipos diferentes de enfermedades neoplásicas. De estas, 8 de cada 10, 9 de cada 10, son causadas mayormente por factores ambientales, factores exógenos. Y dentro de ellas los hábitos y el estilo de vida va a la cabeza. Solamente 1 de cada 10 cánceres, 2 de cada 10 cánceres, es entre el 5 y el 8 por ciento, son de causas genéticamente transmisibles, heredofamiliares. Pero el 90 por ciento son de causas exógenas ambientales. Tiene que ver con qué comemos, qué hacemos, exposición a tóxicos, hábitos, etc. Cuánto dormimos, lo hemos visto. El otro tema que está relacionado con esto es el tema de la obesidad y el sobrepeso, que también ha sido tema de este congreso. Parece que cuando las personas empiezan a fumar, fuman y luego se miran al espejo y no sienten nada y siguen fumando porque no ven los efectos. Diez años después se ven las consecuencias del tabaquismo. Con la carne pasa algo similar. Se come carne y nos miramos y parece que no pasa nada, pero luego después vienen los efectos relacionados con el tema de cáncer, como dice también esta cita. Quisiera recomendar básicamente algunos consejos prácticos para la asistencia del día de hoy. Alimentación saludable. Y sobre todo, hemos repetido durante todo el congreso, una dieta basada en plantas, plant-based diets, como se recomendó desde el Jardín del Edén. Hacer ejercicio 5 a 7 veces por semana. Mantener un peso adecuado toda la vida. No solamente algunos años, sino toda la vida. Mantener un peso adecuado toda la vida. Evitar todo tipo de tóxicos, por supuesto. El equilibrio emocional y social es muy importante. Recuerden que las personas tenemos 5 esferas vinculadas con la salud. La salud física, la salud emocional, la salud social, la salud mental y la salud espiritual. Muy importante esto y, por supuesto, la esperanza y la fe. Derivado de un estudio, hemos encontrado, hecho en California, que se recomienda también el consumo de las nueces. Dos o tres veces por semana comer nueces. Previene enfermedades cardiovasculares, pero también previene el cáncer. Y para los hombres, está relacionado con la prevención del cáncer de próstata, que es el número uno ahora en el mundo, el cáncer de próstata. Comer nueces dos a tres veces por semana. Y quisiera también compartir este texto que tiene que ver con la filosofía adventista para los tiempos actuales. Entre los que esperan la venida del Señor, el comer carne finalmente se abandonará. La carne dejará de ser parte de su alimentación. No puedo pensar que al comer carne estamos en armonía con la luz de Dios. Y ahí se muestra una gran cantidad de evidencia también relacionada con este tema del cáncer. Y para terminar, quiero dejarles este pensamiento. Dice, Esta será la dieta en el cielo. Debemos prepararnos desde ahora para ese tipo de dieta. Porque lo que estamos buscando es justamente salud para esta tierra, pero también salud para la eternidad, para cada uno de nosotros. La pregunta es entonces, ¿qué haremos cada uno de nosotros con nuestros hábitos? ¿Cuál será nuestra decisión en relación a la salud? Gracias nuevamente por permitirnos compartir con ustedes estos conceptos breves en relación a lo que es prevención del cáncer y medicina de estilo de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!